El cáncer Nos imaginamos cáncer, como que nunca va a llegar aquí, pero desafortunadamente el cáncer es mortal, es un volado, te la juegas. Son niños que tienen miedo inclusive de salir, de salir a jugar, de divertirse, de ir a la escuela. Por eso estamos nosotros aquí para apoyarlos. Es difícil vivir con cáncer, no es más. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Están listos para jugar? Sí. Bueno, hoy les voy a decir que realmente va a ser el mejor juego que voy a dirigir con ustedes que son los guerreros y que quiero que hoy salgamos a jugar, a divertirnos. Fuego limpio, 10 de fin liga. Número 3, Richard. Número 2, César. Quiero decir que hay un momento de felicidad, un momento de diversión, un momento de estar con sus ídolos, con sus jugadores, jugar el deporte que les gusta. En un momento donde la lucha por una enfermedad bastante difícil Pero bueno, nosotros acá tratando de ayudar a aportarles ese granito de arena Cada que se presentan estas oportunidades es muy lindo y grato poder regalarles una sonrisa Regalarles el convivir de estar ahí en el estadio El que puedan sentir lo que es estar dentro de la cancha es algo inexplicable Gracias por ver el video